Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de una figura de McFarlane Toys. Hoy les tengo al Owlman, que también en español le podemos decir el hombre búho. Esta figura es del cómic Crime Syndicate, el sindicato criminal. Esta es la tercera figura de 4 que necesitamos para completar al tremendo Starro. Entonces acá tenemos al Owlman, el hombre búho y se ve muy muy chévere. Es un gran diseño de personaje y viene ahí por supuesto con parte de los tentáculos de Starro. Está muy muy chévere. A ver qué tenemos acá. Owlman, Crime Syndicate. ¡Wow! Y como les digo, esta es la tercera figura. A ver, una cuarta más. ¿Qué va a venir en la cuarta? Me imagino que irá a venir a las patas de la parte de abajo. Y no sé cuál será. En verdad estoy muy muy curioso de saber. Entonces vamos a abrir este tremendo figurón. Ajá. Ahí está. Su trading card, su parador y acá está la tremenda figura. ¡Wow! Se ve muy muy chévere. Entonces vamos a sacarlo. Y acá tenemos al Owlman y se ve bien, bien cool. Es un tremendo búho. Jajaja. Gran diseño. Yo he visto la película animada. Hay una película animada donde sale este gran personaje. Y wow. Está muy muy chévere. No viene con accesorios extras. A menos que quieras incluir acá. Jajaja. A este Baby Starro. Pero se ve bien la figura. No sé si necesita algo. Bueno, este es el counterpart de Batman en este mundo donde vive este Owlman. Es la versión de Batman. Y no sé si necesita un Bataran o un un búho. Jajaja. Viene con estas manos ahí haciendo garras. Como un como un búho me imagino. Pero hay buenos detalles del uniforme. Ahí están los ojos amarillos del búho. Gran detalle acá también de su Utility Belt. Acá su correa. Sí, yo creo que tiene buen esculpido, buena pintura. Sí, a ver ese esculpido del rostro. Está bien. Está bien nice. Sí, me gusta. Y me gusta el detalle de la capa. Que obviamente no es de telita. Pero aquí como si fuera plumas. Gran, gran detalle. Y a ver qué tal se mueve esta figura. Sí. Acá en las piernas. Está bien. A ver la cintura. Has traído más nada. Pecho. Más o menos. Bueno. Cabeza. Así. Sí se mueve bien. A ver esos brazos. A ver va a fastidiar esta parte de acá. No creo. A ver déjeme intentar algo. Y ahí lo tenemos. Sí pudo extender los brazos. A veces me da miedo porque como son tiesos no quiero romper mis figuras. Pero sí. Sí se mueve bien los brazos. Articulaciones están bien. La gente de McFarlane Toys últimamente está haciendo buen trabajo con las articulaciones. No están tan tiesas como antes. Y a ver esas proporciones. Aunque es una figura delgadita. Cuerpo delgado. Piernas delgadas. Yo creo que sí tiene buenas proporciones. Pero más que todo lo que me gusta es el diseño del personaje. Ahí el traje. El uniforme. Está bien cool. Los detalles. El detalle acá por ejemplo del antebrazo. Que también es como si fuera plumas. Sí. Y bueno. Les he dicho acá que está haciendo como garras. Sí. Está bien. Bien cool. Y está esta figura en sus 7 pulgadas. Casi 7 pulgadas y media. Sí. Ahí está. Casi 7 y media. Y como les dije. Viene acá con su tremendo Baby Starro. Y con estos tentáculos. Que sí. Tienen bastante detalle. Textura. Ajá. Me encanta todo esto. Todo esto. Todo esto está muy chévere. Y acá tenemos Starro. Entonces vamos a ponerle pues sus brazos. Y también vamos a ponerle acá al Baby Starro. Se lo vamos a poner al Owlman. Hagamos eso. Y acá tenemos al Owlman. Ahí atrapado por Baby Starro. Ahí esa estrellita de mar. Lo tiene bien bien atrapado. Ahí. Ahí queda bien o no. Queda bien chévere. Pero lo que querían ver. Es acá Starro. Y hasta casi casi completo. Solo faltan la parte de abajo. Dos piernas más. Dos tentáculos más. Como le quieran llamar. Estoy contento de que decidí coleccionar esta serie para completar a Starro. Muy 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 cool. Y bueno sí. Estoy muy muy contento con esta figura. No sé si es que quería algunos accesorios. Y es que la verdad no me acuerdo. Porque yo he visto la película animada donde sale este personaje. Y no me acuerdo qué accesorios tenía. No sé si tenía armas. Yo sé que él era inteligente para en la computadora como Batman. Pero bueno. Como les digo. Me ha encantado el diseño de esta figura. El traje. Y también tiene buen esculpido. Buena pintura. Entonces acá tenemos a Owlman. Figura de McFarlane Toys. Figura del cómic Crime Syndicate. Y lo tenemos al lado de dos figuras de diferentes franquicias. Diferentes universos. A la mano derecha lo tenemos al lado del Iron Man Mark III. De Marvel Legends. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Snake Eyes. De G.I. Joe Classy 5. Figura de Hasbro. Y se ven cool. Se ven muy chéveres. Y como podemos apreciar el Owlman está más alto. Está en sus 7 pulgadas y un poquito más como les dije. Mientras que el Iron Man está un poquito menos de 7 pulgadas. Y el Snake Eyes está en sus 6 pulgadas. Entonces ahora tenemos acá al Owlman. Al lado de otras figuras de McFarlane Toys. Acá tenemos dos versiones de Batman. A la mano derecha tenemos al Death Metal Batman. Y a la mano izquierda tenemos al White Knight Batman. Las tres figuras están en un promedio de 7 pulgadas. Un poquito más, un poquito menos. Yo creo que el White Knight es el que está un poquitito más bajito de 7 pulgadas. Entonces esta figura del Owlman me ha gustado mucho. Tiene buen diseño, buen esculpido, buena pintura. La recomiendo totalmente. Especialmente si quieres completar a ese Starro. Y bueno, las otras figuras que vienen en esta serie también están muy muy chéveres. Yo por supuesto que le he hecho su unboxing. Y como les digo, me gustó la figura. Me gusta el diseño del personaje. Me gusta que se parece al Night Owl de Watchmen. Es una figura que recomiendo totalmente. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse. De comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.